El que crea que vamos a tener partidos fáciles, que se lo piense. Y el que crea que vamos a dar un partido por perdido, que se lo piense dos veces. Vamos a hablar del Real Madrid contra el Español, esta victoria en Cornellá, 1-3, con un chamavinga. Que yo no sé con cuántos chamavingas hemos salido al campo, porque estaba en todas partes. Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a VotMadridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Partido interesante, iba a decir partidazo, porque en realidad no ha sido un partido tan malo, ha sido un partido extraño. Comenzó fenomenal, con un chamavinga descomunal, ahí en plan mandón generalote del centro del campo, como que tuviera, yo que sé, 40 años y llevase aquí toda la puta vida. Pues el tío dominando, haciendo pases, a lo lado, dominando a otro lado. Pero bueno, ¿qué jugador hemos pichado? De verdad, 80 millones. Yo creo que nos van a demandar por estafa los del Mónaco. Van a reclamar más pasta, sobre todo viendo lo que paga por ahí la Premier. Esto es una ganga lo que hemos tenido con este muchacho. Omnipresente en todas partes, al corte, y ahora le hemos encontrado unas extrañas características de medio a punta, ¿no? De tío que genera juego, que no lo desesperábamos, y realmente este tío se va sentando cada vez más, le coge confianza, confía también en el resto de compañeros en él. Hemos visto ahí bastantes ayudas de Toni Kroos en la primera y en la segunda parte, pero luego se ha hecho un poquito con el dominio de todo y ha funcionado fenomenal. Para mí, el jugador más destacado del partido, pues porque sí, realmente no destaco a nadie mucho más. Pero como os digo, el partido comenzó muy bien y enseguida un gol tempranero, un gol muy bueno de una jugada magnífica, triangulaciones, Vinicius llegando, entradita por raso, passing shot mirando a Lolaudrup. Algo descomunal que parecía que esto iba a ser un partido muy cómodo, de posible goleada prácticamente sin despeinarnos, pero no. Ha pasado lo que ha venido pasando últimamente y es que Militao está agafado. Militao está teniendo unas acciones de mala suerte, porque no puedo decir que sean cagadas o que sean realmente jugadas de fallo. La mano aquella que resultó en penalti o ahora esta, que hay un rebote y le rechazan la espalda y le deja el balón franco al delantero, no han sido jugadas que puedan ser achacadas a gravísimos errores de Militao. Pero el caso es que está protagonizando las cosas negativas. Este gol dio alas al español que despertó. Fue además el típico gol psicológico al final del primer tiempo que te hace ir al descanso pensando en que bueno, pues has sobrevivido y estás en camino a mejorar. Con lo cual, pues bueno, es la tormenta perfecta para que el partido se enlodara, se hiciera espesote y no funcionara lo suficiente. Y así empezó la segunda parte. Seguíamos teniendo un ligero dominio que se estaba traduciendo en algunas ocasiones, pero también de nuevo muy concentrado en Vinicius. También de nuevo Benzema desapareciendo en este 4-4-2, no teniendo todo el protagonismo que debería. Y bueno, pues no terminó de funcionar. Yo pensé que Carleto iba a meter cambios en el 60 bastante pronto, pero pensé que serían Camavinga y Rodrigo por los dos que quedan de la MCK, la M y la K, Modric y Kroos, que estaban teniendo un partido, Kroos un poquito mejor, pero Modric un partido bastante enciago, con muy poco protagonismo y bastante flojito. Pero no, Carleto decidió quitar a Valverde y eso hizo que también tuviéramos unos primeros minutos después de ese doble cambio muy empanados. También hubo un par de jugadas ahí en nuestro área, una que sacó una manopla. Courtois bastante decente, de nuevo Courtois también destacable, cuando le hemos necesitado ha aparecido. Pero como os digo, hay momentos de indecisión, momentos raros. Kroos además que según fue bajando en rendimiento, aumentando su cansancio, se fue atrasando aún más y empezó a estar muy preciso, incluso con balones parados, de faltas de corners muy raros, que terminaban provocando contraolpes del español. Yo creo que Kroos debería haber sido el cambio, pero bueno, no hagamos leña sobre el árbol caído y entendamos que Carleto y Davide habrán visto otra cosa. El caso es que estos cambios, después de ese desorden inicial, terminaron ordenando al equipo. Sobre todo le dieron la energía a esta famosa que aporta Camavinga, que estuvo fenomenal, que galopadas, como vio campo, como avanzaba con la pelota. Es un gusto verle, a pesar de que se ha quitado esos terminales dorados que tenían las puntas de sus rastas, pues ahora igual es un Predator, pero con una calidad y una clase impresionante. ¡Qué jugador Camavinga! ¡Qué maravilla! Tenemos un diamante en bruto por pulir. De nuevo los Chuamavingas que os comentaba en aquel otro vídeo. Y le dio otra cara. También Rodrigo le dio otra cara, pero la verdad es que se concentró un poco el juego otra vez por la banda de inicios. No sé si la consigna era vamos a meter a todos por esa banda, que no tenía demasiado sentido, porque la idea del 4-3-3, como os comenté en el vídeo de ayer, es que haces que la defensa no esté en ventaja numérica. Cuando están 4-4-2, tienes cuatro defensas contra dos delanteros. En el 4-3-3 ya ellos van a tener que decidir qué hacen con esa última pieza de ventaja, hacia dónde la tiran, y si se mueven hacia uno de los dos extremos, como puede ser Vinicius o Rodrigo, o hacia el propio delantero centro al clan de los centrales, vamos a tener más alternativas de llegada. Y eso es lo que terminó pasando, porque el gol de Benzema viene gracias a esa ventaja. De repente Benzema empieza a jugar de 9, ya no hace esas posiciones de 10, ya no tiene que bascular hacia un lado exclusivamente y perder espacios en el otro. Resulta que encuentra huecos detrás de la espalda de los defensas, porque el resto de los defensas están ocupados en tratar de intentar frenar a los dos brazucas juveniles. En fin, que el caso es que luego hubo una jugada complicada. Yo creo que de los dos penaltis que se reclaman por la afición, uno no es, uno me parece una carga, ya sé que mueven un poco el brazo, y sé que si el que hubiera caído fuera Ansu Fati en lugar de Vinicius, el árbitro la habría pitado incluso sin bar, pero la verdad es que a mí esa no me parece penalti. Sin embargo, la otra entrada de Vinicius, el defensa no toca balón, toca el pie de Vinicius, y debió haber sido penalti. Pero en fin, luego esa jugada confusa, con ese avance de Ceballos, que entró a partir del 80 a jugar 10 minutillos, y no lo hizo mal, esta vez sí por cross, fue un cross ya bastante cansado, y al final fue decisivo, porque esa jugada en la que insiste en entrar a buscar esa pelota, a pesar de que el gol de Rodrigo fue fuera de juego, provoca esa falta que expulsan al portero, y Karim Benzema pues marca placer contra un jugador de campo que llevaba los guantes, porque eso es así, yo puse en un tuit con que vaya entre los tres palos es gol, y la verdad es que la sacamos muy bien, y a lo mejor hubiera sido gol con portero y todo, pero esto hubo relativamente sencillo. Total, que una victoria muy importante, que además Karim mete esos dos goles, que igualan los dos goles de Lewandowski, esa lucha va a estar interesante, también entiendo que esa goleada del Barcelona, pues le está dando salsa a la liga, va a ser una liga muy competida, no podemos ceder puntos en estos campos, tenemos que salir a ganarlos, y de nuevo, lo que más me ha gustado es esa actitud de no dar el partido por perdido, no dar el resultado por descontado, y salir a ganar y ganar y ganar, con la fe inquebrantable, de que hasta el final vamos real. Comentadme que os ha parecido el partido, decidme si temisteis en algún momento, por el resultado, dejadme vuestros comentarios aquí abajo, dadle like al vídeo, si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho, y hasta el próximo vídeo, ¡Chao! ¡A la Madrid!